También tenemos sabor. Vamos a darle un poquito del coro, vamos a darle un poquito del coro para que ellos vayan a escuchar. Y mami tú estás bien, los negros están de moja, pero yo también. Dice, dice. Y mami tú estás bien, los negros están de moja, pero yo también. Y mami tú estás bien, los negros están de moja, pero yo también. Fuente, suelta, suelta, suelta. Y suelta la dj que esto dice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!